Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? De una cámara, dos cámaras, tres cámaras ¿Dónde estamos? En poesía más poesía Número 48 Estoy a hacer el chiste, pero... Hay menores Bueno, ¿a quién vamos a ver hoy? Poesía más poesía Hoy tenemos como invitado A un nivel Girondo Ok, digo, porque no sé cómo se pronuncia Nos dijiste que era un nombre Girondo Girondo Oliverio Girondo Y hemos traído como poeta invitada A Lucía Serrano A la poesía de Lucía Serrano Y en representante de Lucía Hemos traído a Leandro Brissioli Su hijo Para... Bueno, veremos para qué Que nos sorprenderá Hay que subrayar Un homenaje a nuestra compañera Poeta Lucía Serrano Fallecida recientemente Sí Igual Que estuvo hace un año Aquí en el programa Leyendo sus poemas Y hoy está Con sus poemas Y es un maravilloso libro Que nos ha dejado Además del maravilloso hijo Aquí en el paseo lo he dejado Bien situado Lo sacó yo, tío ¿El hijo mayor? ¿Es el hijo mayor? No, no, no ¿No sos el mayor? Bueno, son teorías, viste Todavía nunca la pudimos saber Digamos, si el que nace primero Se supone que es el mayor Ajá Pero hay unos que dicen Que el que nace primero Se gestó segundo Claro Entonces el que nace segundo Se gestó primero Sí Siempre fue eso Ah, claro En el documento Mi hermano es 7-16 Y yo 7-17 Por lo tanto Él es mayor que yo Ah Porque salió primero De nacimiento De nacimiento Pero tú eres De fecundación Pero de fecundación Ah, es que, claro Está bien eso Son teorías Así que sos vos y tu doble Entonces Claro Tenés una calcomanía Tucha también Dos juntos Salieron así de Qué bueno Bueno, un espécimen Digo, para la madre Que ha tenido gemelos Bueno Empezamos con Gironda De acuerdo Dice el poeta Enrique Molina En la introducción De las obras Completas De Girondo Al abrir Ciertos libros Que nos parecieron Invulnerables En su momento Suele encontrarse En ellos Apenas algún Huesesilio De frases Que resiste O sólo La flor ya seca Que se colocó Como señal El miedo El miedo a la poesía Al extremo Testimonio Del ser Que ella exige La sumisión A toda clase De cálculos Y conformismos Acaba tarde O temprano Por aparecer Al desnudo Un metro De hierro negro Restablece Entonces Con despiadada Objetividad La jerarquía Lo más bello Del tiempo Su blasfemia Establece Constantemente Una óptica Nueva Casi Medio siglo Desde la aparición De una obra Poética Es tal vez El mínimo Lapso Exigible Para estimar Su poder Su resistencia A los gérmenes De descomposición Que ponen En ella Las circunstancias El tono De una época La situación Histórica Sólo Una fuerza Poética Capaz De engendrar Incesantemente Nuevas energías De abrir Nuevas perspectivas De interpretación A las que Parecieran Haberse Consumido En un momento Dado La salvarán De todo carácter Fantasmal Harán De la misma Una constelación Al acercarnos Hoy A la poesía De Girondo Se nos muestra Indemne Nada se ha perdido De la fresca Vitalidad De sus primeros Libros Y mucho menos De la trágica Aventura Existencial Que testimonia El último De uno A otro Extremo Briria La trayectoria De ese rayo Que no cesa Como dijo Miguel Hernández La expresión De un espíritu En el que Se nos imponen Como rasgos Capitales Una apasionada Avidez De la vida Y una ardiente Sinceridad Octavio José Oliverio Girondo Nació En Buenos Aires El 17 18 De agosto De 1891 En el seno De una familia De buena posición En la casa De la calle La Valle En 1035 Hoy desaparecida El buen pasar De su familia Le permitió Tomar contacto Prontamente Con Europa Donde vivió Unos años Con sus padres Estudiando En el Epson College De Inglaterra Y en el Colegio Albert Le Grand De Aquel De Francia De regreso A la capital Argentina Y concluido Sus estudios Secundarios Comenzó Estudiar Derecho Acordando Con sus padres No abandonar Sus estudios Mientras Le dejaran Volver A Europa En las vacaciones Gracias a esto Entabló Relaciones literarias Y amistosas Con poetas Y artistas Del continente Europeo Que le introdujeron En los diversos Círculos De las nuevas Corrientes Estéticas Como el Surrealismo Con la que Entra en contacto Gracias al Poeta Franco-uruguayo Jules Superville Le presenta Este A Blaise Andrath Y Paul Moran En esos Tiempos Sus lecturas Predilectas Eran Los simbolistas Franceses Los ensayos De Rémy De Gaumont Los raros De Rubén Darío Y las filosofías De Nietzsche En 1915 Hizo una breve Incursión Como dramaturgo Estrenando El drama La Madrastra Escrito En colaboración Con Zapata Quesada Juntos Escribieron Una segunda Obra La comedia De todos los días Que no llegó A estrenarse Al año Siguiente Se recibió De abogado Con su tesis Guarante Agrícolas Legislación Argentina A su respecto Juicio crítico Sobre los mismos Si bien Nunca ejerció De abogado En 1920 Y 1921 Siguió Viajando Recorriendo España Francia Italia El norte De África Y Brasil La experiencia De todos Estos viajes Se plasmó Finalmente En su primer Poemario Veinte poemas Para ser leídos En el tranvía Editado En 1922 Él tenía ya Veintinueve años Es decir Que no fue Precisamente Él un poeta Precoz Apareció en Francia Este poemario Con ilustraciones Del mismo Girondo Vamos a leer Algunos poemas De veinte poemas ¿Es decir que fueron Rápidamente traducidos Porque no se escribió En español ¿No? Fue publicado Pero no sé Si en una versión En francés ¿Eh? Fue publicado En Francia Escribía Él en castellano Español Claro Pero consiguió En Francia Puede ser que algo No, consiguió Que se lo publicaran Ahí Por las relaciones Que mantenían Bueno Vía Ritz El casino Sorbe las últimas gotas De crepúsculo Automóviles afónicos Escaparates constelados De estrellas falsas Mujeres que van a perder Sus sonrisas Al bacará Con la cara Desteñida Por el tapete Los croupiers Ofician Los ojos Vizcos De tanto Ver pasar Dinero Pupilas Que se licuan Al dar Vuelta Las cartas Collares De perlas Que hunden Un tarascón En las gargantas Hay efebos Barbilampiños Que usan Una bragueta En el trasero Hombres Con baberos De porcelana Un señor Con un cuello Que terminará Por estrangularlo Unas tetas Que saltarán De un momento A otro De un escote Y lo arrollarán Todo Como dos enormes Bolas de billar Cuando la puerta Se entreabre Entra Un pedazo De Foxtrot Son imágenes Está escrito Con imágenes Lo ves, ¿no? Último uno También Pero ¿de qué tienes? De 20 poes Para leer En el trasero Exvoto A las chicas De flores Las chicas De flores Tienen los ojos Dulces Dulces Como las almendras Azucaradas De la confitería Del molino Y usan Moños De seda Que les liban Las nalgas En un aleteo De mariposa Las chicas De flores Se pasean Tomadas De los brazos Para transmitirse Sus estremecimientos Y si alguien Las mira En las pupilas Aprietan Las piernas De miedo De que el sexo Se les caiga En la vereda Al atardecer Al atardecer Todas ellas Cuelgan sus pechos Sin madurar Del ramaje De hierro De los balcones Para que sus vestidos Se empurpuren Al sentirlas Desnudas Y de noche A remolque De sus mamás Empavesadas Como fragatas Van a pasearse Por la plaza Para que los hombres Les eyaculen Palabras Al oído Y sus pezones Fosforescentes Se enciendan Y se apaguen Como luciérnadas Las chicas De flores ¿Eh? Las chicas De flores Las chicas De flores Viven En la angustia De que las nalgas Se les pudran Como manzanas Que se han dejado Pasar Y el deseo De los hombres Las sofoca tanto Que a veces Quisieran Desembarazarse De él Como de un corsé Ya que no tienen El coraje De cortarse El cuerpo A pedacitos Y arrojárselo A todos Los que las ven Pasar Por la vereda Flores Flores es un barrio De la capital Argentina De Buenos Aires Es muy populoso Atravesado Por la avenida Más larga Del mundo ¿No? Y está Hay una iglesia Que es San José De Flores Y es un barrio Como muy Con Con mucha Historia También ¿Eh? Y después Otra cosa Que nombra Que es la confitería Del Molino Que es un clásico De Buenos Aires Es de principios De siglo Pero más bien Tirando Para el Arnugó Construida En esa época Y que estuvo cerrada Durante un tiempo Y que ahora Se ha vuelto A abrir Sus puertas Remodelada Y acondicionada Donde se baila Mucho el tango En este momento ¿Eh? Entonces son cosas Muy populares Y muy queridas Para el habitante De Buenos Aires Yo me acuerdo Con lo que leía Que es verdad Que había como un dicho En Buenos Aires Que decía Que las chicas de Flores Eran muy apasionadas Y un poco Este poema No me hizo acordar De ese dicho Que era Y ese temor No va a quedarse Para vestir santo Como decían Yo nací En un lugar Que por 200 metros No fue Flores Fue Caballito En Cerván 1840 Me acuerdo Pero estábamos Siempre ha buscado A los chicos Bueno ¿Había alguno más? Sí Leíamos poesía En Flores En La Forja La Forja Que era un bar Que nos prestaban Y ahí estaba Tu madre También En La Forja Muchas veces Hemos ido Yo también he ido Yo estaba por ahí No Era casi todos Los domingos Me parece Era los domingos A la tarde A la tarde Que nos reuníamos ahí Muy lindo A recitar poesía En el barrio de Flores En el barrio de Flores Había que bajarse En la iglesia Y caminar Dos cuadras Hasta La Forja Hasta La Forja Yo tengo Nocturno Y otro Nocturno Da veinte poemas Nocturno Frescor de los vidrios Al apoyar la frente En la ventana Luces trasnochadas Que al apagarse Nos dejan Todavía Más solos Telaraña Que los alambres Tejen Sobre las azoteas Trote hueco De los jamelgos Que pasan Y nos emocionan Sin razón ¿A qué nos hace Recordar El aullido De los gatos En celo Y cuál será La intención De los papeles Que se arrastran En los patios vacíos? Hora en que Los muebles viejos Aprovechan Para sacarse Las mentiras Y en que Las cañerías Tienen gritos Estrangulados Como si se asfixiaran Dentro de las paredes A veces Se piensa Al dar vuelta Al dar vuelta La llave De la electricidad En el espanto Que sentirán Las sombras Y quisiéramos Avisarles Para que tuvieran Tiempo De acurrucarse En los rincones Y a veces Las cruces De los postes Telefónicos Sobre las azoteas Tienen algo De siniestro Y uno quisiera Rozarse En las paredes Como un gato O como un ladrón Noches En las que Desearíamos Que nos pasaran La mano Por el lomo Y en las que Súbitamente Se comprende Que no hay Ternura comparable A la de acariciar Algo que duerme Silencio Grillo afónico Que nos mete En el oído Cantar De las canillas Mal cerradas Único grillo Que le conviene A la ciudad Muy bien Hay una metáfora Ahí que me encantó Que dice Sacarle mentiras A los muebles Porque las mentiras Eran cuando uno Hacía de niño así Y sonaban los huesitos ¿No? Y uno se sacaba Las mentiras Y a veces Los muebles viejos Rechinan Claro Y los muebles viejos También hacen ruidito Si ese mueble Hablara No diría No, pero a veces Se mueve la madera Y hay como Sacándose De las mentiras De las mentiras Estas Bueno Lo leo el otro nocturno Otro nocturno La luna Como la esfera luminosa Del reloj De un edificio público Faroles Enfermos De ictericia Faroles Con gorras De apache Que fuman Un cigarrillo En las esquinas Canto Humilde Y humillado De los Minguitorios Cansados De cantar Y silencio De las estrellas Sobre el asfalto Humedecido ¿Por qué A veces Sentiremos Una tristeza Parecida A la de un par De medias Tirado En un rincón ¿Y por qué A veces Nos interesará Tanto el partido De pelota Que el eco De nuestros pasos Juega en la pared? Noches En las que Nos disimulamos Bajo la sombra De los árboles De miedo De que las casas Se despierten De pronto Y nos vean pasar Y en las que El único consuelo Es la seguridad De que nuestra cama Nos espera Con las velas Tendidas Hacia un país mejor La crítica Divide la producción Girondiana En tres periodos Está considerada La primera etapa De producción A la que corresponden Veinte poemas Para ser leídos En el tranvía Y calcomanías De 1925 Está caracterizada Por un universo De orientación Internacionalista Estructurado En torno Al tradicional Diario De viaje El mundo exterior Dominado Por la ciudad Se apodera Y domina El referente Poético Un verdadero Júbilo Del objeto Exaltado En los vaivenes Espacio Temporales Del turista Que se deleita En descubrir Una ruta Geográfica La actitud Del sujeto Poético Es de asombro Por el mundo Externo Pero siempre Contemplado Desde su propia Percepción Cargada De sentido Del humor A veces Absurdo Y ocurrente La luminosidad De 20 poemas Se atenúa Levemente En calcomanías Inspirado En sus andanzas Españolas España Se le presenta Como un espacio Que le remite Constantemente A su pasado Artístico E histórico En la visión Que ofrece Girondo De la España De ese tiempo No hay Una visión Entusiasta Del paisaje Sino Una mirada Crítica Que a través Del humor Y la ironía Trata de ofrecer Una imagen Absurda Y real De lo que observa Yo tengo De calcomanías Un poema Que se llama Escorial Escorial Y está Dedicado A Don José Ortega Y Gasset El escorial A medida Que nos aproximamos Las piedras Se van dando Mejor Desnudo Anacorético Las ventanas Idénticas Entre sí Como la vida De sus monjes El escorial Levanta Sus muros De granito Por los que No treparan Nunca Los mandingas Pues ni aún Dentro de novecientos Años Hallarán Una ruga Donde hincar Sus pezuñas De azufre Y pedernal Paradas En lo alto De las chimeleas Las cigüeñas Meditan La responsabilidad De ser La única Ornamentación Del monasterio Mientras El viento Que reza En las rendijas Ahuyenta Las tentaciones Que amenazan Entrar por el tejado Se encerro De las piedras Que pastan En los alrededores Las campanas De la iglesia Espantan A los ángeles Que viven En su torre Y suelen Tomarlos De improviso Haciéndoles Perder Alguna Pluma Sobre el Adoquinado De los patios Corredores Donde el silencio Tonifica La robustez De las columnas Salas Donde la austeridad Es tan grande Que basta Una sonrisa De mujer Para que nos Asedien Los pecados De Bosch Y solo Se desbanden En retirada Al advertir Que nuestro guía Es nuestro propio arcángel Que se ha disfrazado De guardián Los visitantes La cabeza Hundida Entre los hombros Así la muerte No los podrá Agarrar Como se agarra Un gato Descienden A las tumbas Y al pudridero Y al salir Perciben El esqueleto De la gente Con la misma facilidad Con que antes Les distinguían La nariz Cuando una luna Fantasmal Nieva Su luz En las techumbres Los ruidos De las inmediaciones Adquieren En psicologías criminales Y el silencio Alcanza Tal intensidad Que se camina Como si se entrara En un concierto Y se contienen Las ganas De toser Por temor A que el eco Repita nuestra tos Hasta convencernos De que estamos Tuberculosos Horas en que Los perros Enloquecen De soledad Y en las que El miedo Hace girar Las cabezas De las lechuzas Y de los hombres Quienes Al enfrentarnos Se persignan Bajo el emboso Por si nosotros Fuéramos Satán Abril 1923 La aparición De este libro Un año antes De fervor De Buenos Aires De Jorge Luis Borges Lo señaló Como representantes De la vanguardia Porteña De esos años Que se nuclearía En torno En torno a las revistas Proa En 1922 Y Martín Fierro Que se publicó Entre 1924 A 1927 Esta última Fundada por Girondo Con Eva Mendes Y en ella Girondo Publica Un manifiesto Del grupo En el número 4 De la revista Y sus valiosos Membretes Leo tenía uno De calcomanías No Membretes Membretes Están con yo Eso Sí pero él Todavía Después viene Membretes Los únicos brazos Entre los cuales Nos resignaríamos A pasar la vida Son los brazos De las Venus Que han perdido Los brazos La Olimpia de Manet Está enferma Del mal de Porte Necesita aire de mar Urge que Goya La examine No hay crítico Comparable Al cajón De nuestro escritorio Aunque la estelografía Tenga reminiscencia De lagrimatorio Los cocodrilos Tienen derecho A confundir Las lágrimas Con la tinta El ombligo No es un órgano Tan importante Como imaginan Ustedes Señores poetas Estupidez Ingenuidad Política Seamos argentinos Gritan algunos Sin advertir Que la nacionalidad Es algo tan fatal Como la conformación De nuestro esqueleto Delatemos un onanismo más El de izar la bandera Cada cinco minutos La variedad de cicuta Con que Sócrates Se envenenó Se llamaba Conócete a ti mismo Son como aforismos Son los membreses Segura de saber Donde se hospeda la poesía Existe siempre Una multitud impaciente Y apresurada Que corre En su busca Pero Al llegar Donde le han dicho Que se aloja Y pregunta por ella Invariablemente Se le contesta Se ha mudado Se ha que Mudado Ambicionamos No plagiarnos Ni a nosotros mismos A ser siempre distintos A renovarnos En cada poema Pero a medida que se acumulan Y forman nuestra escueta O frondosa producción Debemos reconocer Que a lo largo De nuestra existencia Hemos escrito Un solo Y único poema Eso es una selección O como entonces Si decías ahí Porque yo lo leí Es cada uno Una Claro Pero tú lo seleccionaste O Sí lo seleccioné Hay uno Hay algunos Súper jugosos Hay muchos más Hubieran Puesto Hay uno que me Impactó mucho Que dice No hay crítico Comparable Al cajón Del escritorio Todo encajonado Lo que no sirve ¿No? Sí Ahora se quiere un montón Esa gente ¿No? Qué barbaridad Sí Se quiere Sí El grupo Este De Florida Además de A Girondo Y Borges Incluía Ebar Mendes Samuel Blusberg Jacobo Fichman Sul Solar Leopoldo Marechal Raúl González Tuñón Y Macedonio Fernández La mayoría de ellos Del grupo Florida Caracterizado Por su estética Elitista Y vanguardista Y que se reunía En la confitería Richmond Este grupo Supuestamente Mantuvo Una confrontación Literaria Dialéctica Con el llamado Grupo Boedo Que De raigambre Más humilde Publicaba En la editorial Claridad Y se reunía En el café El japonés Después de un nuevo viaje Por España Donde conoció A Ramón Gómez De la Serna Publicó Su segundo Poemario Calcomanías Como dijimos En 1925 Durante este tiempo Visitó Chile Perú Cuba México Y Estados Unidos Como representantes De diferentes Organismos Vanguardistas Vamos a leer Otro poema De Calcomanía Eran dos grupos Antinómicos Los que estaban Discutiéndose El poder De la poesía Y la literatura En Buenos Aires El grupo Florida Donde eran los niños Bien O no sé Más o menos Y el grupo Y el grupo de Boedo Que eran los pobres En el grupo de Boedo Estaba por ejemplo Roberto Ar Claro Y todos los que Trabajaban en Crónica Y Nicolás Olivari Pero también estuvo ahí Luego se pasó a Florida También estuvo en los dos También estuvo en los dos Tuñón Tuñón estuvo Sí Y bueno Pero era Una cosa de vida Una potencia Una potencia Y publicaban revistas Y se peleaban Y eran antagónicos También Por eso Por producción Muy buena producción Muy buena producción Y además también Porque me acuerdo Con José Portogalo Se contaba Que justamente Él era de ¿Cómo es? De Boedo De Boedo Sí, sí, claro Pero igual tuvo Una gran amistad Con Tuñón Que era del otro grupo En aquel entonces Sí, sí Bueno Sí, tenían relación Ahora no sé Como me acordé Que ahora que nombraron A Tuñón El primer concierto Que hace Indios Grises En Buenos Aires Fue en un barrio Que se llamaba Igual Tuñón Sí, sí Sí En pleno centro Todo enlazado al final Sí Había un piano Por un piano Bueno, entonces leo Este poema Si tiene famosa Piensen en Sevilla Con este poema Ajá De acuerdo Pensamos ¿Cómo se titula? Vamos a ver Siesta Siesta Ajá Un zumbido de moscas Anestesia la aldea El sol unta con fósforo El frente de las casas Y en el cauce reseco De las calles Que sueñan Deambula Un blanco espectro Vestido de caballo Penden de los balcones Racimos de glicinas Que agravan El aliento sepulcral De los patios Al insinuar Al insinuar Perdón La duda De que acaso Estén muertos Los hombres y los niños Que duermen En el suelo La bondad son la lenta Que tras Bueno, perdón Eh Trasudan Las cosas Se expresa En la pupila De un burro Que trabaja Y en las ubres de madre De las cabras Que pasan Con un son De cencerros Que Al diluirse En la tarde No se sabe Si aún suena O ya es Solo un recuerdo ¿Es tan real El paisaje Que parece fingido? Andalucía Andalucía 1923 1923 1923 Muy bien, ¿no? Pero viste, claro Sevilla 1923 De Calcomanías De Calcomanías De Calcomanías De Calcomanías Así que Calcomanías Estaba por España ¿No? Sí Sí Claro Bueno En 1926 En un almuerzo Organizado por la Sociedad Rural En homenaje a Ricardo Guiraldez Que parece ser que es él El promotor del grupo Florida, ¿no? Guiralde Conoció a la escritora Nora Lange Con quien se comprometió En 1934 Y se cayó En 1940 Tardón 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 Le dio el recorrido Además hay una anécdota Muy curiosa Porque Entre Borges Y Girondo Había cierta rivalidad Y parece ser Que por parte de Borges Que dijo Habló mal De Girondo ¿No? Ah, de Girondo Sí, pero la historia es Que Nora Lange Era prima De Borges Y Borges estaba enamorado De ella Entonces, claro Se la quitó Girondo En esta En esta reunión Donde se conocía Que no pelearon Sobre el terreno De la poesía Pero no obstante Tardó nueve años Por si acaso Por si acaso Se la quitó Pero no fue tan fácil Tras el fin De la etapa De la revista Martín Fierro Siguió recorriendo Diferentes países De Europa Y el norte De África Portugal Francia Italia Incluso Egipto Donde conoció Las pirámides Y navegó Por el Nilo Victoria Ocampo Lo invitó A formar parte Del consejo De redacción De su revista Sur Pero Él no aceptó Estaba ocupado En los viajes Parece Entramos En la considerada Segunda época Se inicia Con la publicación De Espantapájaros Libro heterogéneo Que contiene Un caligrama Prosas poéticas Y poema en verso Grotesco Y deformado El girondo De este momento Dice Olga Orozco Penetra en los territorios De la interrogación Del cuestionamiento De las comprobaciones Absurdas Frente a un yo Y a un mundo Que se oponen Se reabsorben Y se enajenan Aunque Sin abandonar El hilo del humor Que se anuda De pronto En estallidos Exaltados O admonitorios Leemos De Espantapájaros Yo tengo seis Yo tengo el uno Bueno, el doce Y el dieciséis Uno No se me importa Un pito Que las mujeres Tengan los senos Como magnolias O como pasas de higo Un cutis de durazno O de papel De lija Le doy Una importancia Igual a cero Al hecho De que amanezcan Con un aliento Afrodisiaco O con un aliento Insecticida Soy perfectamente Capaz De soportarles Una nariz Que sacaría El primer premio En una exposición De zanahorias Pero eso sí Y en esto Soy irreductible No les perdono Bajo ningún pretexto Que no sepan volar Si no saben volar Pierden el tiempo Las que pretendan seducirme Esta fue Y no otra La razón De que me enamorase Tan locamente De María Luisa Que me importaban Sus labios por entregas Y sus encelos sulfurosos Que me importaban Sus extremidades de palmípedo Y sus miradas De pronóstico reservado María Luisa Era una verdadera pluma Desde el amanecer Volaba del dormitorio A la cocina Volaba del comedor A la despensa Volando Me preparaba El baño La camisa Volando Realizaba Sus compras Sus quehaceres Con qué impaciencia Yo esperaba Que volviese Volando De algún paseo Por los alrededores Allí lejos Perdido entre las nubes Un puntito rosado María Luisa María Luisa Que a los pocos segundos Ya me abrazaba Con sus piernas de pluma Para llevarme Volando A cualquier parte Durante kilómetros De silencio Planeábamos Una caricia Que nos aproximaba Al paraíso Durante horas enteras Nos anidábamos En una nube Como dos ángeles Y de repente En tirabuzón En hoja muerta El aterrizaje Forzoso Del espasmo Qué delicia La de tener Una mujer Tan ligera Aunque nos haga Ver De vez en cuando Las estrellas Qué voluptuosidad La de pasarse Los días Entre las nubes La de pasarse Las noches En un solo vuelo Después de conocer Una mujer Etérea ¿Puede brindarnos Alguna clase De atractivos Una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay Una diferencia sustancial Entre a vivir Con una vaca O con una mujer Que tenga las nalgas A 78 centímetros Del suelo? Yo Por lo menos Soy incapaz De comprender La seducción De una mujer Pedestre Y por más empeño Que ponga En concebirlo No me es posible Ni tan siquiera Imaginar Que pueda hacerse El amor Más que volando Estaba muy enamorado No se le nota Le atribuía el vuelo Hasta cuando iba al baño Digamos No era una cosa Eso sí que es amor Eso sí que es amor El culo A 58 centímetros Del suelo Es muy caído Porque las rodillas Son 50 No, a 70 78 Una mujer Qué lindo O terrestre Yo tengo el número 6 Que dice Mis nervios Desafinan Con la misma frecuencia Que mis primas Y por casualidad Cuando me acuesto Dejo de atarme A los barrotes De la cama A los 15 minutos Me despierto Indefectiblemente Sobre el techo De mi ropero En ese cuarto de hora Sin embargo He tenido tiempo De estrangular A mis hermanos De arrojarme A algún precipicio Y de quedar colgado En las ramas De un espinillo Mi digestión Inventa Una cantidad De crustáceos Que se entretienen En perforarme El intestino Desde la infancia Necesito Que me desabrochen Los tiradores Antes de sentarme En alguna parte Y es rarísimo Que pueda sonarme La nariz Sin encontrar En el pañuelo Un cadáver De cucaracha Todavía Cuando llovizna Me duele la pierna Que me amputaron Hace tres años Mi riñón derecho Es un maní Mi riñón izquierdo Se encuentra En el museo De la facultad De medicina Soy políglota Y tartamudo He perdido A la lotería Hasta las uñas De los pies Y en el instante De firmar Mi acta matrimonial Me di cuenta Que me había casado Con una cacatúa Los márgenes De los libros No son capaces De encauzar Mi aburrimiento Y mi dolor Hasta las ideas Más optimistas Toman un coche Fúnebre Para pasearse Por mi cerebro Me repugna El bostezo De las camas desechas No siento Ninguna propensión Por empollarle Los senos A las mujeres Y me enferma Que los boticarios Equivoquen Con tan poca frecuencia En los preparados De estricnina En estas condiciones Creo sinceramente Que lo mejor Es tragarse Una cápsula De dinamita Y encender Con toda tranquilidad Un cigarrillo Tiene un humor Tiene un humor Total Bueno, leo un poquito más Y seguimos con poemas De espantapájaros Para promocionarlo Hizo una escultura De papel mallé Del espantapájaros académico De unos tres metros de altura Inspirada en el dibujo De portada De la primera edición Obra del ilustrador José Bonomi La colocó en una carroza coronaria El espantapájaros era un académico Un señor vestido con galera Levita Anteojos Y yo qué sé De tres metros De tres metros De tres metros Y lo puso en una carrera En una carroza En una carroza En una carroza Tirada por seis caballos Con aurigas y lacayos incluidos Y la hizo desfilar por la calle Durante quince días A la vez que alquiló Un local sobre la calle Florida Donde se vendía el libro Atendido por atractivas muchachas La campaña resultó un éxito Y el libro Agotó la tirada De cinco mil ejemplares En un mes Para la poesía Eso es La escultura hoy Se conserva en el museo De la ciudad Era para Girondo Como expresa en la carta A Eva Arméndez En el libro Veinte poemas Declararle la guerra A la levita Tal vez Sea la primera propuesta De marketing Para que la poesía Llegue a todos Por ello Tuvo muchas críticas Del ambiente Gómez de la Serna Dice al respecto En este libro Admirable Del que no Ha hablado Un solo crítico De las grandes publicaciones Y al que la envidia Ha evitado Toda alusión Está la enjundia Del talento Irrespetuoso Que es lo mejor De la Argentina Había más cosas Sí El número doce De Espanta Paja Se miran Se presienten Ay que lindo Se desean Se acarician Se besan Se desnudan Se respiran Se acuestan Se olfatean Se penetran Se chupan Se desmudan Se adormecen Se adormecen Despiertan Se iluminan Se codician Se palpan Se fascinan Se mastican Se gustan Se babean Se confunden Se acoplan Se disgregan Se aletargan Fallecen Fallecen Se reintegran Se distienden Se encarnan Se menean Se retuercen Se estiran Se caldean Se estrangulan Se aprietan Se estremecen Se tantean Se juntan Se juntan Se desfallecen Se repelen Se enervan Se apetecen Se acometen Se enlazan Se entrechocan Se agazapan Se apresan Se dislocan Se perforan Se incrustan Se acribillan Se remachan Se injertan Se atornillan Se desmayan Reviven Resplandecen Se contemplan Se inflaman Se enloquecen Se derriten Se sueldan Se calcinan Se desgarran Se muerden Se asesinan Resucitan Se buscan Se refriegan Se rehuyen Se evaden Y se entregan Se asesinan Se asesinan Se asesinan Se asesinan Cuanta pasión Lo leía Ton Lupo Eso Sí Macedonio Fernández decía eso de que era mucha pasión Girondo Ah, que lo dijiste De verdad Ton Lupo era con Girondo Bueno, lo curioso es que yo también pensé en Ton Lupo no solo porque recitaba Girondo sino porque también tuvo un accidente de tráfico que lo dejó Bueno, a Girondo no le afectó la mente pero lo estropeó físicamente y Ton también fíjate que destino ¿no? Va, destino Se tocaban Bueno Sí Bueno, nosotros seguimos Sí, había más Espantapájaros 16 A ver A unos les gusta el alpinismo A otros les entretiene el dominó A mí me encanta la transmigración A mí me encanta la transmigración Mientras aquellos se pasan la vida colgados de una soga o pegando puñetazos sobre una mesa yo me lo paso transmigrando de un cuerpo a otro Yo no me canso nunca de transmigrar Desde el amanecer me instalo en algún eucalipto a respirar la brisa de la mañana Duermo una siesta mineral dentro de la primera piedra que hallo en mi camino y antes de anochecer ya estoy pensando la noche y las chimeneas con un espíritu de gato que delicia que delicia la de metamorfosearse en abejorro la de sorber el polen de las rosas que voluptuosidad la de ser tierra la de sentirse penetrado de tubérculos de raíces de una vida latente que nos fecunda y nos hace cosquillas para apreciar el jamón no es indispensable ser chancho quien no logre transformarse en caballo podrá saborear el gusto de los valles y darse cuenta de lo que significa tirar el carro poseer una virgen es muy distinto a experimentar las sensaciones de la virgen mientras la estamos poseyendo y una cosa es mirar el mar desde la playa otra contemplarlo con unos ojos de cangrejo por eso a mí me gusta meterme en las vidas ajenas vivir todas sus secreciones todas sus esperanzas sus buenos y sus malos humores por eso a mí me gusta rumiar la pampa y el crepúsculo personificado en una vaca sentir la gravitación y los ramajes con un cerebro de nuez o de castaña arrodillarme en pleno campo para cantarle con una voz de sapo a las estrellas el encanto de haber sido camello zanahoria manzana y la satisfacción de comprender a fondo la pereza de los remansos y de los camaleones pensar que durante toda su existencia la mayoría de los hombres no han sido ni siquiera mujer como es posible que no se aburran de sus apetitos de sus espasmos y que no necesiten experimentar de vez en cuando los de las cucarachas los de las madres selvas aunque me he puesto muchas veces un cerebro de imbécil jamás he comprendido que se pueda vivir eternamente con un mismo esqueleto y un mismo sexo cuando la vida es demasiado humana únicamente humana el mecanismo de pensar no resulta una enfermedad más larga y más aburrida que cualquier otra yo al menos tengo la certidumbre que no hubiera podido soportarla sin esa aptitud de evasión que me permite trasladarme a donde yo no estoy ser hormiga jirafa poner un huevo y lo que es más importante aún encontrarme conmigo mismo en el momento en que me había olvidado casi completamente de mi propia existencia en 1933 Girondo se trasladó con Nora a su nuevo domicilio de la calle Suipacha en el barrio de Retiro en la que fue su vivienda definitiva en esa casa organizaron una fiesta en la ocasión de la publicación de la novela de Nora 45 días y 30 marineros con su esposa disfrazada de sirena y los invitados de marineros entre estos se encontraron los poetas Pablo Neruda y Federico García Lorca quienes por esa época se hallaban en Buenos Aires y de quienes se hicieron amigos en 1936 Girondo y Nora comenzaron a pasar sus veranos fuera de la ciudad en una casa en el delta del Paraná bautizada como La Recalada En el 37 escribió dos artículos para la nación sobre la situación política de Europa y publicó su única ficción en prosa Interluño con Aguafuertes de Lino de Lino Enea Spilimbergo en la editorial Sur un gran pintor Spilimbergo cordobés así que hizo Aguada para él Sí Aguafuertes en 1940 apareció Nuestra actitud ante el desastre volumen que recoge artículos escritos sobre la segunda guerra mundial dos años después publica Persuasión de los días su primer poemario en diez años De Persuasión de los días también tenemos Yo tengo uno también Yo tengo uno que puede ser canchado Tú también tienes uno, sí Sí, lean los que tienen De Persuasión de los días ¿Dónde? Me extravié en la fiebre detrás de las sonrisas entre los alfileres en la duda en el rezo en medio de derrumbre asomado a la angustia al engaño a lo verde No estaba junto a Arianto junto a lo despiadado por encima del asco adherido a la ausencia mezclado a la ceniza al horror al delirio No estaba con mi sombra no estaba con mis gestos más allá de las normas más allá del misterio en el fondo del sueño del eco del olvido no estaba estoy seguro no estaba me he perdido Vuelos sin orillas Vuelos sin orillas Abandoné las sombras las espesas paredes los ruidos familiares la amistad de los libros el tabaco las plumas los secos cielorrasos para salir volando desesperadamente abajo en la penumbra las amargas cornisas las calles desoladas los faroles sonámbulos los faroles sonámbulos las muertas chimeneas los rumores cansados pero seguí volando desesperadamente ya todo era silencio simuladas catástrofes grandes charcos de sombra aguaceros relámpagos vagabundos islotes de inestables riberas pero seguí volando desesperadamente un resplandor desnudo una luz calcinante se interpuso en mi ruta me fascinó de muerte pero logré evadirme de su letal influjo para seguir volando desesperadamente todavía el destino de mundos fenecidos desorientó mi vuelo de sideral constancia con sus vanas parábolas y sus oreolas falsas pero seguí volando desesperadamente me oprimía lo fluido la limpidez maciza el vacío escarchado la inaudible distancia la oquedad insonora el reposo asfixiante pero seguí volando desesperadamente ya no existía nada la nada estaba ausente ni oscuridad ni lumbre ni unas manos celestes ni vida ni destino ni misterio ni muerte pero seguía volando desesperadamente que bien le cae al poema en la reiteración a veces bueno yo tengo un poema que se llama Es la baba pero tenemos también la lectura de Es la baba que ha hecho menaza que está súper bien que está en internet ¿lo leo o lo dejó en suspenso? yo creo que lo vamos a poner de amenaza bueno claro claro no digo porque también hay un poco de imágenes sí, sí, sí música también en la baba exacto, sí bueno, continuamos se considera esta su tercera etapa correspondiente a su madurez comprende los poemarios Persuasión de los Días de 1942 y en la más médula 1953 es el periodo más vanguardista y rupturista de Girondo quizás afectado por los acontecimientos políticos nacionales e internacionales década infame segunda guerra mundial el tono introspectivo desolado y existencial se profundiza en estos poemas en Persuasión de los Días el humor victoriosa manera de vencer la opresión que ejercen todas las fuerzas contrarias y el absurdo arma con que dispara su desesperación comenzarán a retroceder frente a la angustia la fatalidad la repugnancia la conciencia y la aceptación de la muerte los sentimientos de angustia e incertidumbre llevan a un rechazo de la ciudad y un retorno a la naturaleza la poesía de Girondo se ve invadida por el clamor de lo verde la naturaleza en la tierra desnuda se transforma en dominante semántico en la última parte del poemario por su parte en la más médula se interna en lo que Molina llama el vértigo del espacio interior en esta obra Girondo lleva su experimentación con el lenguaje al límite amalgamando las palabras para crear nuevas unidades léxicas capaces de contener múltiples sentidos que proceden tanto de su sentido semántico como de las asociaciones fonéticas que producen un procedimiento similar al que utilizó James Joyce en su novela Finengas Way puede considerarse la obra cumbre del autor y la que ha despertado mayor interés y fascinación entre la crítica vamos a leer algunos poemas de la más médula poros está poros lo tengo yo ah muy bien adelante pero empezaré con el pentotal lo no moroso al toque el consonar a qué la sexta nota los hubieron posesos los sofocos del vis a vis acoplo desorben tes subósculos los eurosismos dérmicos los espirubes espirubuceos el ir a qué con meta los refrotes fortuitos del gravitar a qué con cuánta larva en tedio la anguilate en los cubos del miasma los tantos otros otros la sed a qué las equis las instancias del vértigo el gusto a qué desnudo los tendendedio tercos del inferneo en familia las idóneas exnúbiles el darse a dar a qué el re la mi sin los complejos velados el decomiso aseto los tejidos tejidos en el diario presidio de la sangre los necrocopiensos con ancestros de polvo el tubí a qué el no tubí a qué la suma lenta merma la recontra los avenitos íntimos el ascoped pa qué cualquiera que cualquiera el pluri a qué a qué el pentotal a qué a qué a qué a qué y sin embargo y luego tengo tropos ah tocoporos a ver tropos tropos toco toco poros amarras calas toco teclas de nervios muelles tejidos que me tocan cicatrices cenizas trópicos los vientres toco solos solos resacas estertores toco y más toco yada de figuras de ausencia inconscientes tropos que tú que 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 nas que ondonadas que máscaras que soledades huecas que sí que no que si no que me destempla el toque que reflejos que fondos que materiales brujos que llaves que ingredientes nocturnos que fallebas heladas que no abren que nada toco en todo a partir de 1950 comenzó también a pintar con una orientación surrealista aunque nunca expuso sus cuadros ha escrito sobre pintura moderna un interesante estudio crítico que se puede leer en la edición de sus obras completas en el 53 publicó este poemario en la más médula obra en la que continuó trabajando en sus últimos años ampliándolo en la edición del 56 y la definitiva del 63 todas editadas por Lozada por esta época se convirtió en referente de una nueva generación de poetas como Enrique Molina con quien tradujo una temporada en el infierno de Rimbaud Aldo Pellegrini Olga Orozco Francisco Madariaga Mario Trejo y Alberto Banasco y Alberto Banasco todos amigos nuestros la obra de Oliverio Girondo constituye a juicio de Enrique Molina una solitaria expedición de descubrimiento y conquista iniciada bajo un signo diurno solar y que paulatinamente se interna en lo desconocido llega a los bordes del mundo una travesía en la que alguien en su conocimiento deslumbrado de las cosas siente que el suelo se hunde bajo sus pies a medida que avanza hasta que las cosas mismas acaban por convertirse en las sombras de su propia soledad en efecto recorriendo su producción es posible trazar un recorrido que va desde la mirada fascinada por el entorno hasta la indagación del propio yo y un deslumbrado optimismo a una introspectiva desazón leamos yo lleo 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 eh vos tatacombo soy yo di no me oyes tataconco soy yo sin voz sin voz sin voz aquí lloyando con mi yo solo solo que lloya y lloya y lloya entre mis subyoyitos tan nimios microsíquicos lo sé lo sé y tanto desde el yo mero mínimo al verme yo harto en todo junto a mis ya muertos y revivos y revivos yo es siempre siempre lloyando y lloyando siempre ¿por qué? si sos ¿por qué di? eh vos no me oyes tatatodo ¿por qué tanto lloyar? responde ¿y hasta cuándo? Algunos críticos relacionaron este último gesto vanguardista de Girondo con un libro igualmente desesperado constructor y destructor del sentido Trilce de César Vallejo sin embargo para Molina la obra de Girondo es aún más rupturista dice como experiencia de lenguaje no existe en español un libro comparable Vallejo en Trilce realiza un intento de cierto modo semejante pero su tentativa queda a mitad de camino solo en un reducido número de los poemas que integran este libro consigue en algunos momentos hacer estallar el lenguaje forzarlo a penetrar en zonas de casi inexplicables de la subjetividad y el sentimiento pero el resto obedece a formas tradicionales como muy bien lo señala André Coiné el resultado en Trilce es discontinuo pues Vallejo no intenta construirse con los escombros del lenguaje común un lenguaje propio en cambio en la más médula es un todo orgánico allí Girondo se instala en un universo verbal cuyas leyes impone pero cuyos elementos poseen sin embargo una irradiación paroxística y un extraordinario poder comunicativo entre medio de estas dos obras Girondo publica un extenso poema Campo Nuestro es un texto que contrasta fuertemente con ambas por su regreso a un estilo convencional su temática telúrica y su tono bucólico se trata de un canto a la pampa en una línea similar a la de Ricardo Guiraldes Olga Orozco lo definió como un intervalo de apaciguamiento de melancolía y tierna serenidad antes de penetrar en las zonas de lo indecible haciendo estallar todos los mecanismos del lenguaje y creando un universo nuevo de nuevas entidades de nuevas combinaciones de nuevos significados Jorge Suar por su parte además de considerarlo un hiato en la producción Girondiana especula con un posible giro nacionalista que tendría que ver tanto con sentimientos provocados por la guerra en Europa como con sus orígenes aristocráticos y el surgimiento del peronismo en 1961 sufre un accidente de tránsito que lo alejó por varios meses del círculo artístico y le dejó importantes secuelas en el 65 viaja con Nora a Europa donde se encuentran con Rafael Alberti y María Teresa León en Roma que ya eran amigos desde la residencia de ambos en Argentina muere en Buenos Aires el 24 de enero de 1967 a la edad de 75 años sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta junto a su mujer fallecida 5 años después no sé si queda algún poema por ver queda cansancio tú tienes turnos pone Persuasión de los Días pero luego está tachado no sé ¿el qué? un Nocturnos que no sé si es de Persuasión de los Días es de Persuasión de los Días sí, sí y ese poema largo que vuelve a la pampa no, de canto no no traje es un solo poema larguísimo no, no no sé está muy bien escrito está muy bien escrito pero mira pero bueno no, para traer muy largo cansancio cansado sí cansado de usar un solo vaso dos labios veinte dedos no sé cuántas palabras no sé cuántos recuerdos grisáceos fragmentarios cansado muy cansado de este frío esqueleto tan púdico tan casto que cuando se desnude no sabré si es el mismo que use mientras vivía cansado sí cansado por carecer de antenas de un ojo en cada homóplato y de una cola auténtica alegre desatada y no este rabo hipócrita degenerado enano cansado sobre todo de estar siempre conmigo de hallarme cada día cuando termina el sueño ahí donde me encuentre con las mismas narices con las mismas piernas como si no deseara esperar la rompiente con un cutis de playa ofrecer al rocío dos senos de magnolia acariciar la tierra con un vientre de oruga y vivir unos meses adentro de una piedra nocturnos no soy yo quien escucha ese trote llovido que atraviesa mis venas no soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arena no soy yo quien espera enredado en mis nervios que las horas me acerquen el alivio del sueño ni el que está con mis manos de yeso en lo decido mirando entre mis huesos las áridas paredes no soy yo quien escribe estas palabras huérfanas es un poeta muy inteligente una inteligencia brillante brillante una fluidez dejarse escribir y ahí ver aparecer la inteligencia el ritmo porque tiene ritmo tiene inteligencia rompe hace como ahí cuando lo comparan con el libro ese de James Choi el libro de Joyce dicen que es prácticamente intraducible porque usa de todos los idiomas incluso del esperanto para crear nuevas palabras bueno él realmente crea nuevas palabras pero lo interesante es que igual tienen un sentido ¿no? igual se entiende porque desde la fonética entiendes algo y en el contexto claro te dice te dice cosas sí pero es una muy bien un abanico además quizá claro la inteligencia como adherida a eso de la creación de nuevas palabras ¿no? también era lo que hacían los guaraníes los hombres guaraníes pero fue un recorrido dentro de su obra ¿no? el poeta se fue desarrollando hasta que llegó a ese punto crítico no fue de entrada pero desde el principio era ¿no? cuando Gómez de la Serna y todos estos hacen la crítica siempre le gustó jugar con muy transgresor hay un artículo un comentario que hizo Sergio Larriera también donde comparaba a Joyce con Girando ¿no? donde también la intención era romper con el pero este rompe pero tiene ritmo música la obra la escribió después de Ulises Joyce y duró como 40 años antes de la publicación Finnegans bueno y podemos imaginar que Lucía Serrano también había leído a Gerondo ¿no? por supuesto por supuesto por supuesto ahora vamos a ver a Lucía Serrano ese blues para la corona es su primer libro publicado que ya la última vez cuando vino también leyó ¿no? poemas de este libro pero lo que no se leyó es el prólogo del libro que es de Miguel Oscar Menaza y voy a leer el prólogo del libro es un libro de 2002 editado en 2002 en Buenos Aires ¿no? en Buenos Aires sí acerca de los escritos de Lucía Serrano como una limpia catarata que corre lentamente aún cuando venga de lo alto sus versos con un tinte siempre filosófico y amable pasean con desenvoltura extrema sobre todas las preguntas y no es que respondan o orienten acerca de un camino o una respuesta posible sino más bien como la misma pasión nada quieren saber de los sentidos nada quieren saber de ninguna conclusión a pesar de una aparente terca insistencia en el amor Lucía Serrano siempre nos habla aunque no lo quiera del todo del incontenible y siempre fugaz deseo a veces un dios aparece entre sus versos para desaparecer rápidamente más que un dios son exaltaciones de la propia poesía lo que aparece para decirnos que algo es posible aún para el hombre moderno y eso que es posible tiene más que ver con la poesía que con el hombre mismo ella vuela en sus versos y también a veces cae en picada sobre las cosas más cotidianas un hijo un amor una esperanza la posibilidad de la existencia de alguien superior aunque más no sea un maestro alegra su escritura hasta el paroxismo será por eso me digo que la lectura de este libro es como un gran paseo por las altas montañas y las inmensas llanuras y los bajos fondos del alma y una que otra calle céntrica de la ciudad y la orilla de un río y un pequeño paseo en bicicleta o el sencillo recorrido de un beso entre la niebla saludo la entrada de una nueva escritora en el mundo de los sueños esperando que ella también pueda permitírselo ¿cuántos libros tiene publicado hasta ahora con el caramelo que tenía? caramelo la parte de atrás ¿cuánto dice? 5, 6, 5 tenía preparado 5 libros para publicar es decir que no paraba de escribir no no paraba de escribir para tener esa acumulación y ahora que se van a publicar se van a publicar se van a ir publicando progresivamente claro claro y si se van a dejar en el cajón del escritor porque parece que lo tenía todo preparado si fui a su ordenador y decía libros cerrados y estaban todos perfectamente guardados bueno yo ya sabía hablando pero yo ya estaba al tanto de esto y ella conoció amenaza vamos a preguntar a ver que sabes ella conoce amenaza lo que yo recuerdo es que se conocen entre movidas de facultad como algo así ella estaba estudiando psicología era estudiante de psicología y se integra a un grupo de estudio de Freud que dictaba amenaza y ahí hacen una relación entrañable ¿no? sí muchos años de universitario digamos toda la vida anterior al 76 claro claro sí 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 el 70 ¿y tú cuando naciste? 74 74 entonces poco tiempo digo que ella decide de quedarse ¿no? no se va no se va a España ¿no? cuando todo el año hizo ella estaba en grupo cero claro pero sí claro en el 74 Olga te conoció de pequeño claro y ella se quedó en Buenos Aires cuando cuando amenaza viene para España ellas son los que se quedaron ¿no? sí con Norma se quedó con Norma era amiga tuya ¿no? sí sí compañeras ¿no? compañeras de andanza bueno como todas las amistades con periodos de mucho amor y a veces con periodos peleados hasta la muerte hay amores que matan hay amores que matan sí bueno pero nos respetábamos en la poesía y en las palabras también nos respetábamos nos escuchábamos como psicoanalista también ¿no? porque estuvo en la dirección de Angkor de Angkor de una institución bueno nació en el 48 es decir que era 10 años menor que yo pero yo siempre estuve una década atrasada por eso por eso estás tan joven por eso por eso estás así siempre represento 10 años menos fue un retraso en realidad me perdí 10 años y bueno sí muchas tareas juntas y a veces largas separaciones también ¿no? yo a los chicos los conocí en el campo porque iba a la casa del campo de San Vicente antes antes del tigre ¿no? y ellos eran tenían rulos y eran preciosos y uno estudiaba en la escuela agraria que no sé quién era Emiliano Emiliano y el otro estudiaba en el comercial todo lo contrario siempre tratamos de uno blanco otro negro otro negro y había caballos que montaban en caballo venía la chica a hacer la limpieza de la casa montada en caballo porque era el campo era el campo y todavía queda de esa época una relación con Dina Grisi que era una vecina que vendía flores en el cementerio del pueblo íbamos a visitarla y también hacíamos correrías con ella es decir que hacíamos travesuras con Dina ahora ya es una señora abuela y qué sé yo ¿no? pero fue esa época yo tengo muchos recuerdos de verdes ¿no? me tomaba el trencito no sé lo que era hasta San Vicente o me venían a buscar en Alejandro Korn un estacionante y este bueno el tren de la Constitución claro el tren de la Constitución salía ¿no? el tren en la zona azul sí el tren y hasta San Alejandro Korn y el tren días de sol y lindos ¿no? y los perros en la casa y la comida de los perros y vagabundeando por ahí ¿no? claro eso fue antes de Tigre después de eso hubo un paréntesis claro y después retomamos este en la casa de Tigre el tren de la costa otro paisaje encantador ¿no? el río ahí el delta el tren de la costa siempre el ver de cerca la naturaleza y todo siempre gustaba eso la casa del Tigre que tuve la suerte de conocer estaba súper bien cuidada había flores por todas partes esa le decía a su casa le decía el barco el barco claro claro porque al lado había barcos pero que el suyo estaba en tierra estaba al lado del río y en su habitación tenía un cartel que decía camarote es un personal parece de un cuento y escribía allí ¿no? de hecho ella siempre el tamar siempre fue una seducción muy grande hay uno de sus libros que lo escribe íntegramente en un barco un amigo y para eso y para eso siempre fue algo muy especial el río el mar los barcos y todo la navegación navegación claro pero es interesante ¿no? porque me acuerdo que Olga dijo es nuestra primera nuestra primera poeta que fallece y ahora claro tenemos los libros y después vamos contando claro porque ya ¿no? que somos nosotros ahí las voces de ella porque tú tenías un recuerdo ¿no? me habías contado no sé qué el otro día cuando charlamos me contaste algunas anécdotas ahí de no sé si de la niñez no tanto de la niñez sino más bien de bueno recuerdos tengo infinitos de que era una mujer que te daba esa posibilidad de pronto como infinitos sí pero bueno no sé si te referís a alguno en concreto o no te lejos teníamos el bar celta bar celta donde vivíamos vivíamos ahí en la puerta de al lado teníamos los convivíamos teníamos los consultorios Rodríguez Peña Rodríguez Peña y Sarmiento y ahí estábamos como 10 o 12 psicoanalistas en los consultorios que compartíamos y después bajábamos de Rodríguez Peña y abajo estaba el bar que era el Luguel Celta donde una vez por semana hacíamos los recitales de poesía que se llamaban las dos mil y una noche donde la que organizaba era Lucía y había un montón de invitados de todos los palos músicos artistas de teatro monologuistas bueno cantantes y poesía y mucha poesía y mucha cerveza ¿no? Leandro tú 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 ¿no? Sí, claro hacíamos un grupo y por ahí empezamos como a acompañar un poco la poesía pero con mucho sonido ¿no? muy bien era como una cosa cálida de atrás sino en ese momento era como una cosa al revés tenía que ser como tenía que romper ¿no? tenía que Lucía tenía muchísimas relaciones en el mundo de cultura era gracioso una vez un escritor amigo de ella le decía que nunca había conocido una mujer que para el reporte o que pare siempre tenía gente conocida ¿no? le llamaba la atención eso ¿no? ¿cómo podía ser? y ella siempre decía la poesía es la que me ha abierto hacia ese mundo ¿no? de las personas el otro día lo escuchaba Carpentier Charpentier Emilio Ernesto Alejo Alejo no el escritor no el chico que le hizo que tiene una radio tiene una fundación pibes ¿no? sí amigo nuestro un joven abogado Ginebra donde ellos tenían maldita Ginebra que era el otro polo entonces en el reconocimiento que le hicieron a Lucía me sorprendió porque decía éramos dos antagonistas peleando por una poesía nueva entonces estaba la dos mil y una noche por un lado que era el polo de y estaba maldita Ginebra que eran más desastrosos peores que los de Boedo claro ¿no? que era una cosa muy bohémica mucha bohemia ¿no? claro y estábamos los ¿no? y entonces me llamó la atención yo digo ah entonces este o pasaremos a la historia como dos grupos antagónicos por ahí ¿no? claro donde la distinta poesía ellos eran más postmodernos los de maldita Ginebra los de maldita Ginebra nosotros como más clásicos muy protestantes no muy sí, sí, sí muy traviesos también chicos traviesos Urruz Puru y Charpentier llevaban adelante el ciclo sí, sí bueno Charpentier lo vio en el velorio claro estaba ahí claro ahí nos vimos ya hablamos un rato sí, que dijiste que había venido muchísima gente ¿no? sí, sí, sí sí, no recuerdo un velorio donde haya transcurrido tanta cantidad de gente no, que iba y venía entraba y salía ¿no? de gente hasta de la escuela primaria se acercó hace cinco años de ella gente así bueno claro curioso querida y que cada uno te contaba algo ¿no? cada uno le había marcado algo lo había llamado la atención algo ¿no? sí, claro es impactante así que bueno bueno en su vida nada más ¿no? la madre sigue arriba la madre de Lucía la abuela la abuela la abuela Elisa sí, sí la abuela Elisa 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 con su casa en Pompeya en el barrio de Pompeya ¿no? en la calle Cachi me parece que era Trafuli Cachi Trafuli Cachi ¿eh? en el barrio de Pompeya y bueno pero era la historieta era la la juventud y vida ahí venían a casa mi mamá les hacía de comer y íbamos a la casa y nos hacían de comer era eso era eso ¿no? sí bueno debemos algo sí sí una cosa muy cortita de Sueños de la Prisión dice no es ley del santo comprender los resplandores de la fama alturas terrenas no alcanzan los cielos muy bien muy bien que tú también has seleccionado algunos ¿no? bueno seleccionado así al estilo Norma que abre la página y encuentra pobres pasiones del pasado el poema selecciona no tú no inconsciente pobres pasiones del pasado las abandonaré para alcanzar el tiempo infinito de otros cielos soles abiertos multiplican lo imposible incalculable universo olvidando los límites ciertos ilusiones perfumadas en medio de la noche alteran el ritmo de mi corazón espacios turbios desconocen las dimensiones que nos impiden volar iniciación para acabar con la locura en esta tierra máquina calculada por los que nunca conocerán sus movimientos destinos de obedientes esclareciendo los inconvenientes de volar sin tener alas antiguas supersticiones les comulgan con ideas desconocidas y el entusiasmo ilumina lo perdido por a serpiente violentada por ángeles vuelve a proponerles el bueno claro me hacía pensar que esta tipa ha vivido que es una tipa que se podía morir tranquila que había vivido no solamente va a dejar así 10, 12 libros publicados de poesía sino que es una tipa que vivió de jarrastro de la vida la cárcel la cárcel que pedí el último viento intenta apagar las estrellas que no me pertenecen húmedas praderas donde los ángeles cantan y yo no puedo verlos cantar adoré vivir en los extremos fuera del tiempo cotidiano ausencias que añoro fueron reivindicadas melancólicamente por la subordinación al recuerdo la cárcel que pedí para aliviar mis pasos voy dándome cuenta es misteriosamente alta y ennoblece mis ansias de ese mismo libro enamorada de nadie de frente a los temblores tengo nostalgias de aquel glorioso otoño o del invierno con leños apagados o del efímero verano o del misterioso e incansable sonido de la primavera pienso en la belleza mientras el sol decae y forzada a sustituirlo todo por algo mejor caigo vencida frente al ataúd que espera mi caída escribir cuando del amor se trata enloquece la sed de mis sentidos y yo vuelvo enamorada de nadie a imaginar imposibles siempre se corrompe el arrepentimiento cuando llega la hora de morir busco entre mis joyas la favorita los halagos posibles ignoran el origen de la sangre que cruel enferma las horas de la vejez esta noche no llegará a ningún sitio el camino incierto y mis pasos decididos amenazan los escondites para esperarte el salvaje dolor desnudo que traen los imposibles hizo que los demonios impacientes se hicieran mis amigos estafadores en quienes yo admiraba la falta de cansancio y el áspero ojo con el que miraban cabezas ajenas encadenó mis pasos pequeños deseos desconocieron los sollozos magnéticos que tienen los ensueños y temiendo no alcanzarlos me embriagué con el exiles del infierno única la esperanza me convirtió en estatuas sin besos agitados en sombrías tormentas sutil la impiedad estremeció a mi alma hasta quedar solitaria en las orillas el perfume de los fantasmas me hizo estar ausente siempre atardecía cuando pensaba en una piel aterciopelada como la mía entre sus brazos vivir era imposible delicada justicia que pagó condenas inmerecidas tumba imperceptible donde ella caía agotada y como un mendigo ciego la saciaba el abismo antes de pedir limosnas intensificó lo siniestro todas las maldades se apoderaron de mis sueños fui indiferente y hostil al universo después quise ser un monstruo endurecido por el fogo eterno y el cortejo fúnebre que me perseguía alcanzó los minutos que nunca me pertenecieron él nunca supo todas las bellezas que yo imaginaba a su lado él era un desconocido muy bien que bien ¿no? también la poesía como construye la historia que uno ni siquiera sabe y ahí luego uno lo encuentra y es impresionante ese encuentro con el poeta en su verso te amo te amo te amo escondida en nuestra pasión por los secretos te amo terrible alucinando un día tenerte todo para mí te amo exaltada por tus brillos que se escapan en cualquier dirección y tengo miedo te amo amor te amo ni el odio ni la sed te alejan de mi lado te amo amor te amo y es tan lejos el más allá que esta vez no he podido escribirlo te amo en esta soledad donde tu cuerpo entero está a mi lado donde ya no te extraño donde ningún temor se une a mi futuro juntos venceremos a la muerte te amo rey de mi corazón y no diré nada a nadie no dejaré que los hambrientos desciendan confundidos hasta nosotros te amo amor te amo y es tan fugaz el tiempo que te espera a mi lado que vence enamorado todas las distancias te amo amor te amo y hoy he decidido atormentada por la verdad seguir amándote juegos ausentes desconocen la intención del vuelo que nos une te amo amor te amo y audaz ante el secreto decido quedarme quieta como una piedra antigua y esperar mil veces más tus palabras de amor entre invisibles lágrimas a mi lado de diálogo entre el loco y el poeta loco me repugna lo patético dios era el que aumentaba mi reputación de loco o él lo divertía los grandes valores siempre tuvieron algo de riesgo cualidades concedidas al ser que habita la locura para que se extiendan por los aires aún después de muerto amé en mi vida a los seres desesperados poetas místicos y ángeles alguna mujer y algún hombre también llamaron mi atención debo reconocerlo después nadie se quedó a mi lado sólo tú poeta tus palabras se acuestan en mi cama tu voz hace estremecer mi corazón de porvenir tu recuerdo es lo único que provoca mis lágrimas padezco de tinieblas soy lo reconozco una universalidad precoz para esta tierra muy bien muy bien muy bien muy bien si le vamos a hacer un recital homenaje ¿no? en la escuela tenemos que hacer un recital ¿tú querías leer uno? bueno yo he te tendrás ahí porque está bien por marcado este es el libro porque este es el libro no sé porque bueno es el mal leído el mal leído es muy leído ya está todo roto está todo roto claro es un amor especial yo qué sé nos acordamos mucho siempre o bueno yo los personajes me acuerdo mucho de la presentación de este libro todo lo que implicó esta presentación era una sala súper grande llena de gente no sé una serie de cosas que bueno que a mí yo creo que hasta me marcaron a partir de este libro porque yo tengo un grupo de blues porque a mi madre le gustaba mucho el blues y siempre creí que ese era como como un lugar muy profundo digamos dentro de la música ¿no? y de hecho después uno va igual la música y todo nace desde el blues todo desde ahí empieza a ir para todos lados de la música general bueno yo qué sé cosas del amor ella sabía también era una poeta que le gustaba recitar sus poemas de memoria ¿no? se sentía unas cuantas ahí que ya eran de este libro ¿no? sí, sí bueno ella recitaba muchísimos poemas de memoria porque ella decía que había dos tipos de drogadictos el que tiene que salir a comprar o el que la lleva puesta ¿no? entonces que venía tener no tengo nada la lleva puesta no me podía ni culpar siempre era como meterlos dentro la cosa era el poema que tengo que leer y otra vez está dentro de mí ¿no? era algo así sí, sí, sí pero me acuerdo pero sí, sí lo hacía con muchos poemas ¿no? sí y hacía que uno lo sentía diferente al decirlo ¿no? que era otra manera de transmitir ¿no? ¿no? ¿de Bluf para la Corona? bueno de Bluf por la Corona justo yo elegí un poema que se llama Murió la princesa que está justo aquí en este libro y como hicimos un homenaje antes de yo volver para aquí justamente en Tigre en la casa de ella donde con varios amigos estoy leyendo poesía de ella y tal justo yo digo agarro este libro porque claro digo bueno hay que leer algo primero voy a este ¿no? siempre es que es este para mí y justo oí este poema y me impactó ¿no? porque digo mirá vos o sea claro está bien evidentemente uno está tocado por las cosas que está tocado ¿no? pero digo mi sensación fue como mirá es como que se escribió a ella mucho tiempo antes y que vio como algo que tenía que ver con la muerte con su propia muerte me dio la sensación ¿no? entonces o sea como me chocó tanto y me impactó tanto y bueno leí ese poema es un libro que tiene 270 páginas digo que también dice ese es el libro pero mira la cantidad de poemas que hay ahí ¿no? bueno y sí bueno este se llama Murió la princesa es la potencia que atraviesa la risa restos abismales susurrando una letra posible de leer irreductible a la entrega va contando un destino anudando la magia omitiendo un estilo afuera las cenizas muestran una infancia muerta a la medianoche vi brillar en mis ojos el rocío nocturno y supe que aún estaba viva la princesa en cambio murió al amanecer no dijo nada no dejó ningún mensaje no hubo despedida muy bien pero tu madre sí que fue hubo despedida ¿no? porque como estaba enferma sabía que si por favor digo que hubo con su familia me imagino también cuando vino aquí que tuvo una conversación así hermosa con Menaza que vino claro eso no se olvida eso fue un momento te acuerdas también que Menaza le hacía preguntas ¿sabes cuál es mi sensación gráfica de eso? como que de pronto ya no había más escuela y eso pasó a ser una cafetería con una mesa de dos pum no había más nada que eso y uno con el otro y pim 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 esa fue como la imagen de eso que se trasladaron a un café a dos solos a conversar bueno no sé me acuerdo como de eso está muy bien tenés razón pero que está grabado ¿no? sí sí está grabado sí sí que estábamos en la escuela con cámara pero es cierto que fue una conversación entre los dos que la escuchó y ya acá te dedica un poema creo que tiene uno para leer a mi hijo Leandro nací muchas veces se llama ningún remedio sanará a un débil corazón mi amor alma de lobo malabarista exiliado jinete desobediente piedra preciosa intrudentes brillos en los pasatiempos hacedor de palabras nací muchas veces y entonces sueño ese es su último libro caramelo recuerdo el remolino entre el ojo y la noche sobre las cumbres pequeñas en los umbrales de alta mar allí recuerdo el remolino allí donde el lenguaje construye amablemente los silencios allí donde desvanecen las arenas del desierto donde las águilas esperan detrás de las mezquitas allí recuerdo el remolino y espero allí donde toda la ola lucía iluminada y era blanca la espuma y feroz el movimiento de las aguas allí recuerdo el remolino y pienso en las entrañas mojadas de las vírgenes en el sudor de la piel azulada allí donde las mujeres lavaban el oro y cuidaban a los niños allí bailaban un paso hacia adelante y giros alucinados hacia la izquierda así llegamos al centro del remolino allí en las estaciones conocidas el tiempo se ve que tenemos muchas ganas de leer hay que hacer un recitar homenaje para poder ir leyendo porque el próximo libro cuando va a salir tienes una idea no, eso no tengo idea eso está llevando Carmen y se irán publicando como paulatinamente uno y tendrá su tiempo y su momento y siguiente así que no esperamos la publicación del próximo libro tenemos que hacer un homenaje no hay fecha para poder marcar entonces eso tenemos que organizar para que podamos que tenemos ganas de leer pero bueno me quedé antes con el poema este que leíste Norma cuando dice malabarista exiliado digamos las situaciones que estamos mi hermano y yo dentro de su panza y sale mi hermano normal y yo estaba al revés estaba de culo no estaba para salir estaba totalmente al revés entonces los médicos se agarran y dicen bueno Lucía cesárea no, no, no dice cesárea no, ni hablar esperen un segundo bueno, esperamos y no pasaba nada y dice cesárea hasta no se puede esperar más no, sigamos esperando no vas a decidirlo tú lo voy a decidir yo y ya el médico ya estaba tranquilo porque parece que pasó un tiempo tal y entonces de pronto me doy vuelta y salgo me doy vuelta y salgo bueno entonces ella como que no sé qué pasó yo en mí siempre lo dije como un chiste y digo bueno, me queda quedar un ratito aquí solo tú usas tú usas la y tú pero bueno nada pasó así el primero era claro qué bueno genial bueno así terminamos muy bien pues muchas gracias gracias Leo por haber venido y seguimos el próximo día para el número 49 muy bien hasta luego chao chao chao